Hola, ¿cómo están gente linda? Esto es Platos Argentinos y hoy le traemos esta receta que es muy popular, torta parrilla. También la llaman torta asada, tortilla, como ustedes la conozcan, pero eso sí se hace mucho en nuestro país y es riquísima, ideal para acompañar un buen mate. Es muy frecuente encontrarlas en puestos de venta en las esquinas. Esta opción es para hacerla para la venta o, ¿por qué no?, para probar hacerlas en tu hogar. Lleva muy pocos ingredientes y generalmente es todo lo que encontrás en tu casa. Los ingredientes básicos para esta receta son harina, agua, aceite y sal. Y además te damos una versión clásica y otra rellena con jamón y queso que es un manjar. Rinde cuatro tortas parrillas, ya sean clásicas o rellenas. Las clásicas son de 20 centímetros de diámetro aproximadamente y en este caso hicimos dos clásicas y dos rellenas. Muy simple de hacer, lleva pocos pasos, así que animate a probarla y acompañanos en esta hermosa receta. En un bowl tenemos 500 gramos de harina tres ceros, que la vamos a volcar sobre la mesa. Y vamos a hacer un hueco en el medio en forma de volcán. En ese mismo hueco vamos a agregar tres cucharaditas de sal. Y en este caso no vamos a usar grasa vacuna, sino que lo vamos a reemplazar por 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Y luego tenemos 275 centímetros cúbicos de agua fría, que vamos a ir añadiendo de a poco. Con la mano vamos integrando de a poco la harina con el resto de los ingredientes. Así. Y vamos desarmando ese volcán. Agregamos nuevamente el agua y continuamos integrando. Hasta formar una masa firme, que no se pegue en la mesada y bastante elástica. Una vez que lo obtenemos, cortamos el bollo en cuatro partes iguales. ¿Todavía no te suscribiste? ¡Hacelo ahora! Te prometemos que vas a encontrar en nuestro canal infinidad de recetas facilísimas y muy ricas. Una vez cortada, hacemos cuatro bollitos. Tomamos uno de ellos y para la torta parrilla simple, sobre una mesada enharinada, aplastamos el bollo. De modo tal que, cuando lo vayamos estirando, quede lo más redondo posible. Tiene que quedar de un espesor aproximadamente de 3 o 4 milímetros. Pinchamos toda la superficie con un tenedor. Y vemos que queda de una circunferencia de 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Para la torta parrilla rellena, llevamos a cabo el mismo procedimiento. Solamente que en este caso la estiramos un poco más. Por lo tanto, va a quedar más finita. Y de un diámetro de 30 centímetros aproximadamente. Y en este caso lo rellenamos con 100 gramos de queso mozzarella, que es igual a 4 fetas aproximadamente. Y 100 gramos de jamón cocido. Primero colocamos 2 fetas de queso. Arriba 2 fetas de jamón. Otra vez 2 fetas de queso. Y por último, 2 fetas de jamón. Acomodamos bien el relleno, cosa de dejar los bordes libres para poder cerrarlo. Doblamos la masa. Y presionamos fuerte los bordes. Hacemos un repulgue. Tiqui, 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 tiqui. Y así nos queda nuestra torta parrilla rellena. Hermosísima. Pinchamos la superficie con un tenedor nuevamente. Y una vez que tenemos todas las tortillas hechas, las llevamos a la parrilla. Para el fuego usamos 2 kilos de carbón. Estas tortillas son ideales para antes o después de un asadito, ya que aprovechas las brasas y las haces en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que están las brasas bien encendidas, las esparcís debajo de la parrilla. Y colocas las tortillas. Se cocinan aproximadamente 15 minutos de cada lado. Igual hay que ir controlando que queden doraditas y no quemaditas. Para saber si el calor de tu parrilla está bien, tenés que poner la mano arriba y si aguantas 10 segundos aproximadamente sin que te queme, está perfecta. Las damos vuelta y fíjense el color doradito. Y una vez listas, a degustarlas. La verdad que no le podemos explicar lo deliciosas que son. Para acompañar un mate, para la picada, para suplantar el pan. Además del canal de YouTube, podés visitar nuestra página www.platosargentinos.com Tenemos un montón de recetas para compartir con vos. Esperamos que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Somos Platos Argentinos. Muchas gracias. 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 Gracias.